muy buenas pues acabo de descubrir a los planorvis que lo he pillado que se están apareando y quería hacer este vídeo para que lo veáis bien como se aparean son dos planorvis rosas ahí está ahí restregándose uno con otro así se enfoca bien esto y están ahí apareándose y suelen tardar en eclosionar tengo entendido que son unos 20 días lo que tardan en eclosionar pero a mí yo creo que en 10 días lo tengo eclosionar incluso menos pero a mí yo he visto en vídeos y en foros y todo eso que suelen tardar unos 20 días pero a mí han tardado 10 días y una semana incluso entonces yo no entiendo no entiendo porque dicen 20 días y a mí me tardan tan poquito y a mí se me ha llenado algunas veces el acuario pero ahora mismo me quedan muy poquitos la verdad y ahí está enganchando ese uno con el otro y nada pues cada uno de esos dos planorvis tendrán sus huevos fecundados porque son el más froditas y pondrán huevos cada uno aquí en las paredes que es donde lo suelen poner ahí están los saquitos y nada lo acabo de pillar y por eso quería hacer este vídeo así que nada un saludo